Hola, ¿cómo están? Aquí Dani Koch. En los 90 había una banda en la que yo estaba que se llamaba Kochian Tu, más o menos por el 94. Y teníamos un tema y ahora lo retomo. Inicialmente fue hecha por esa banda y ahora, bueno, la produje acá y será grabada en Alemania el año que viene, se nos deja la pandemia. Entonces se llama Te necesito ya, ojalá les guste. Y dice así... Te necesito ya... Es una alucinación, ganas de sacarte de mi mente, ganas de ya no ver más. Te he perdido la razón, plasma de sabor amargo. Te necesito ya... Te necesito ya... Soy tu conciencia, soy parte de tu demencia. Estás atrapada aquí, no hay remedio para ti. Siente por dentro un extraño movimiento. Mientras que tu ser se comienza a estremecer. Te necesito ya... Yo solo quiero gritar... Yo solo quiero gritar... Ven... Te necesito ya... Mira, ven... Te necesito ya... ¿Será que no me entiendes? O no me quieres entender? Quisiera saber... 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 Quisiera aceptar... Solo te tengo aquí... Déjame probar el plasma de sabor amargo Bendito ser que me has curado el interior Es deshador mi alimento, mi respiración Bendito ser que purifica ya mi sangre No cruces mis venas Ven, te necesito ya Ven, te necesito ya Ven, te necesito ya Se lo enseñamos todo ¡Wow!